Mi vida era un vacío ya lo sé Te doy gracias a Dios que te encontré Mi mundo era un desorden ya lo ves Y apareciste pa' cambiar todo mi ser Ya no pensaba más en el amor Hasta cuando más necesitaba Tus ojos para mí son bendición Me hizo cambiar la luz de tu mirada Por el que jamás el hielo entró en mi corazón Por el que jamás el hielo logró tocar mi alma Yo no sabía lo que era el amor Hasta cruzar nuestras miradas Por el que no hay nadie tan hermosa como tú Si estás conmigo no me hace falta nada Eres mi mundo, eres mi vida, eres mi luz Eres la reina de mi alma Que puro mariacho orgullo de mi tierra Si señor Ahora vivo lleno de ilusión Me das tanta ternura y tanto amor No sé cómo pagarte este favor Aquí está mi vida Te la doy Por el que jamás el hielo entró en mi corazón Por el que jamás el hielo logró tocar mi alma Yo no sabía lo que era el amor Hasta cruzar nuestras miradas Por el que no hay nadie tan hermosa como tú Si estás conmigo no me hace falta nada Eres mi mundo, eres mi vida, eres mi luz Eres la reina de mi alma